Dentro de una antigua iglesia tallada en el corazón de la montaña Mokatam, hombres y mujeres aventureros de todas partes de Egipto se reúnen para practicar deportes de cuerdas altas. Mario, un polaco que se mudó a Egipto hace 25 años y trabaja en el monasterio de San Samán, tuvo la idea hace tres años de montar cuerdas para los habitantes del distrito pobre de Sabalín o del área de recolectores de basura al pie de la montaña. Sin embargo, la gran difusión que tuvo lugar en redes sociales hizo que las personas de todos los estratos y lugares llegaran a ser parte de la experiencia. Vimos que esta zona pobre no tenía parques ni clubes deportivos, así que tratamos de hacer este deporte para ellos, dentro del corazón de la montaña Mokatam, dentro del monasterio San Samán. Por eso establecimos un parque de cuerdas altas. Y claro, necesitamos dinero para las herramientas que usamos, que no existen en Egipto, así que las importamos desde el extranjero a precios altos. Pero esto lo hacemos con precios bajos porque no pensamos en hacer negocios, pensamos en que la gente que viene aquí a divertirse y a probarlo. Aquí tenemos cuatro juegos aéreos, tirolesa, cuerdas bajas, cuerdas altas y escalada. El deporte más famoso es la tirolesa porque a los jóvenes les encanta volar a 200 metros sobre el suelo. El equipo y las herramientas de seguridad que se utilizan tienen estándares de calidad europeos. Necesito realizar alguna actividad para la adrenalina y para tener condición física. Cuando las personas vienen aquí y hacen estos deportes, conocen a más personas e incluso los que tienen miedo, pueden sentirse animados cuando ven a otros hacerlo. Es una sensación muy diferente. Lamentablemente no hay este tipo de deportes en Egipto y si los hay, son generalmente para hombres. Siendo mujeres, es maravilloso encontrar este lugar y poder practicar un deporte para todos. Mario dijo que uno de los objetivos principales de su parque es animar a los jóvenes a hacer deporte y a divertirse. Con información de la oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.